Papá, ¿me puedes dar dinero para comprar fuegos artificiales? Escúchame bien, Jorge. ¿Tú crees que yo cargo dinero? ¿Para qué quieres dinero para comprar en mamadas? Papá, ¿qué tienes de mano son fuegos artificiales? Ok, Jorge. Te doy 50 dólares para que compras algo. Gracias, papá. Ahorita llego. Papá, llegué. Jorge, ¿cuánto te cuesta por esos fuegos artificiales? 80 dólares. ¿80 dólares por unos fuegos artificiales que te compraste? Sí. Eso es porque ahora me gusta regalar dinero a las personas que se venden cosas en el mercado.